El Dr. Freeman 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 Bueno, Gordon A menos que tengas una idea mejor Él es el robot y él decide El Dr. Freeman El Dr. Freeman ¡kieno, Aaron ¡Guau! ¡Guau, buen tiro, dog! ¡Vete, dog! ¡Vamos! ¡Todo va a ir bien! Vaya, ¿ahora qué? ¡Guau! ¡Espera! ¡Eh! ¡Bajémonos cuanto antes! ¡Oh! Dios mío, todo está destrozado. ¿Qué... ¡Suscríbete! Es increíble. No sabía nada. Vaya caída. Hay que llegar al núcleo como sea. Tu papá vendría al pelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Afechadores! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya podemos pasar! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejor que vayamos saliendo. Campos de contención y experimentación en el futuro. No me jodas, tenemos que pasar por ahí. Campos de contención y experimentación en el futuro. Campos de contención y experimentación en el futuro. Campos de contención y experimentación en el futuro. ¡Llegamos! ¿Qué ha pasado aquí? Desplegar el servizador y desplegar... ¿Y eso qué leches es? Quizá esta consola nos pueda decir algo. A ver si encuentro una ruta al núcleo. ¿Qué? ¿Cómo? Es solo una grabación antigua. ¿Un cuerpo huésped? Es broma. No puedo... Está bien. Si no queda otra, el risa viene detrás de mí. ¡Mierda! ¡Dios! ¿Y eso qué es? ¡Vámonos! ¿Pero qué leche será eso? Sea lo que sea, ya pasó. Vámonos. Desplegar... Alerta. ¿Gordon? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Campo de confiscación activado. Le está haciendo algo a la pistola. Como en el reactor del portal de Rhin. Alerta de seguridad. Ha fallado el dispositivo ilegal. Contrarresonante de singularidad. Si sigue así, al más finir, de ver. Analicen. Campo de confiscación activado. ¿Es necesario? ¡C universe! Man! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uughter de Espíritu! ¿Ahora hay más? ¡Arriba! ¿Qué le pasa a esto? ¿Puedes arreglarlo? Mejor, ¿qué le pasa a esto? ¡Arriba! 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 Haz que arranque, Gordon. Hazlo que la otra vez. ¡Arriba! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! Allá vamos Ahora sí que se mueve Creo que ahí hay una parada Bajemos a ver a dónde lleva ¡Ojo! ¡Corre! ¡Pero vaya potra! ¿Puede ser esto? ¡Ojo! ¿Por qué no se marchan? Parece que querían cargarse el reactor a red ¿Por qué? ¡Dios mío! Está ya en las últimas Ojalá Kleiner tenga razón A ver si podemos cruzar la sala de control El ascensor está en la entrada del núcleo A ver si puedo subirlo Está desconfigurada Espero que aún pueda reactivar el campo de contención Tú a lo tuyo Bueno Tu ascensor Mira, yo... Me gustaría poder ayudarte No tardes No tardes León 10 Revejamos niveles peligrosos de radiación No tardes No tardes ¡Gracias! 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 ¡Cordon! ¡Muy bien! ¿El sistema de contención funciona? No por mucho tiempo, pero nos valdrá. Mientras estabas ahí he mirado los datos de control. Querían provocar una reacción en cadena, pero la destrucción de la ciudadela era secundaria. Como nos hemos cargado el reactor de BRID, No tienen otra forma de enviar transmisiones a su lugar de origen. No sé qué tendrá la transmisión, pero es algo tan importante como para sacrificar la ciudadela por enviarla. Tenemos que llevárselo al puesto a mi padre y a Kleiner, pero ya. He hecho una copia. Sea lo que sea, me da que no estamos de enhorabuena. Hay algo más. Es Judith. Mira. Estoy segura de que he localizado el proyecto. Resulta difícil saber cuánto se ha conservado o si hay algo que podría hacer peligrar nuestro trabajo. Se lo descubre la alianza. Habrá que examinarlo más a fondo, pero tendré una opinión más fundada dentro de unas horas. Si el proyecto está donde creemos, no será más que... Voy a abortar. Nos han descubierto. ¿Dónde sí? ¿Qué haces? Está en apuros. Llevémosle todo esto a mi padre. Sabrá qué hacer. Ya está la copia. La tengo aquí misma. Vámonos cagando leches. Lo han detectado. Hay un ascensor listo. Por aquí. Venga. ¡Corre! No les ha acertado que se ha creado su correo. Este ascensor nos llevará a un anteno. Y una vez allí podremos salir pitando en la ciudad. Eh, la pistola está como antes. Bueno, fue bonito. Y me trasduró. No les ha acertado. Lo han acertado. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Esto no se lo esperan! ¡Atento! ¡Pero míralos! ¡Pero míralos! ¡Pero míralos! ¡Pero míralos! ¡Cuando quieras! ¡Nuestro tren! ¡Adentro! ¡Venga, entras! Una huida perfecta. No sé qué tendrá esta copia, pero no les chifla que la tengamos. La verdad, bien mirado, no nos... Oh, no. Acechadores. Maldita alianza. Este es el premio si te resistes. O si estás dónde y cuándo no toca. Ojalá no recuerdes quién eras. Vale. A ver dónde va este tren. Con un poco de suerte saldremos de la ciudad a tiempo. Si fuésemos a pie... Espero que haya terminado lo peor. Nos ha salvado otra vez. ¿Y eso? ¡Dios mío! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ... ... ... ... ... Oh Dios Se muere Listo, chiquete en Espera Me... me ahogo Vale Bueno No va a ser tan fácil como creía Estamos en las mismas que los evacuados Yendo a pie a la estación A la superficie Ojo, oigo torretas No ve a la superficie Como aumento Tensimos ¡Gracias! No veo nada Voy ciga como un topo sin la linterna Tenemos que abrir la puerta No, otro sistema de cierre ¿Cómo vamos a abrirlo? Busquemos el control Un conducto de aire Seguro que son familiares Según Kleiner, si se dejaban las llaves de la oficina Barty y tú competíais para ser el primero en entrar sin llave ¿Qué globe se? Tienesucci Los 20 Desde la este 10 Sla Se te lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y además un arma! ¡Sigue alumbrando! ¡Buen tiro! ¿Hormigas león? El campo de defensa debe estar inactivo ¡Claro! Esto parece un doce ¿Qué leches es eso? Un zombi de la Alianza Es como un alizombi, ¿eh? Alizombi, ¿lo pillas? Vale Inversión Biótica ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Tiene una granada! ¡Viva la Alianza! ¡Buenos días! ¡Tiene una granada! ¡Viva la Alianza! ¡Viva la Alianza! ¡Viva la Alianza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mejor... así puedo pensar... Menos mal que llevas el traje... El agua da asco... Hay sitio para mí... ¡Atrás! Por favor, que lleve a la superficie. Increíble, un ascensor. Me valían unas escaleras. Lo que faltaba. Por lo que yo sé de electricidad y por las chispas que echa este cable, seguro que está conectado a la corriente. ¡Atrás! 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 Se oye el ascensor 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 Atrás Se oye el ascensor 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 El ascensor Se oye 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 el ascensor ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gordon! ¿Estás bien? ¡Dios! ¡Más zombies! ¡Gracias! ¡Siace! ¡Gracias! ¡BONEN! ¡iler 했습니다! El de Smart person komócrata ¡TAC! ¡Mi me ruling! ¡I ¡ESRI UNAS! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver! ¡Suscríbete! 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 Me atacaban. Y no te ha ido mal sin mí. Que no pasen frío. Ahí vienen. Y no te ha ido mal. 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 Perdona la espera. Nos pisan los talones. ¿Algún plan? Voy a enviar a la peña en grupos. Como os he dicho, si los mantenéis a salvo y los protegéis, quizá logremos llegar a los trenes y escapar. Me gusta. Saca el primero. Vamos allá. Gordon Freeman. Gordon Freeman. Gordon Freeman. Vamos a ver. Vamos. 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 ¡Suscríbete! Que yo me quedo protegiendo la puerta. ¡Protégelos! ¡Bajad la cabeza! ¡Daos risa! ¡Por los pelos! Ya están seguros. Vea por otro grupo. ¡Suelo! ¡Abajo! No podemos pasar por aquí hasta que ese soldado muera. ¡Daos prisa! Creí que sería imposible. Ya están seguros. ¡Ve a... ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Daos prisa! ¡Trae más ciudadanos, Gordon! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡A los trenes, vamos! ¡Nos ocuparemos de que lleguéis a No Sois Salvos! A los trenes, ¿y ves? ¡A la стенada! ¡No movamos videos! ¡Oh! ¡Ya no tienen que irme suscríbete! ¡Your stap назывas! ¡V Random Berlader! ¡Gracias! Así no molestarán en un rato. ¿Venís o qué? ¡Va, Barney! ¡No van a por ti! Gordon y yo les distraremos mientras tú te llevas a los demás. ¡Cogeremos otro tren luego! Vale, chicos. Pero no tardéis mucho, ¿vale? Habilitemos esta otra vía. ¡Adiós, Barney! ¡Suerte! ¡Hasta que nos veamos! ¡Ya me encargo yo del próximo! ¡No hay tiempo! ¡Adiós, Barney! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lujo, Gordon! ¡Ja, ja! ¡Eres mi ídolo! ¡Ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Al final vamos a salir de aquí y todo! ¡Rápido! ¡Pone el tren en luz! ¡Sube, Gordon! ¡Que te sigo! ¡En marcha! ¡Lo conseguimos! ¡En marcha! ¡Lo conseguimos! ¡En marcha! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, Dios! ¡Están transmitiendo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.